La desgracia mía también fue que el proceso lo llevó a la justicia sin rostro. Allá en la pelea era con un vídeo oscuro. Yo estaba apenas con mi abogado allá al lado, no conocí fiscal, no conocí juez, no conocimos a los testigos porque ni siquiera podíamos contravertirlos. Entonces yo creo que el primero que todos se basaron fue en buscar a un funcionario de la Fiscalía. Es más, hablan de cuatro de los asesinos. Yo soy el único condenado, el único sindicado y señalado por la justicia. Yo digo, no, pero a ti, en un crimen de esa magnitud, obvio que tiene que haber autoridades intelectuales, materiales, planeación de todo. A mí en ningún momento hubo una investigación preliminar, un seguimiento, interceptación de líneas para decir, bueno, vamos a ver por qué motivo lo hizo. Porque cuando asesinan a alguien, tienen que haber motivaciones detrás de eso, supongo. Ahora la otro, yo no era operativo, yo era netamente administrativo. A mí en ningún momento la Fiscalía me haciéndole armas de ninguna clase. Entonces yo digo que la mala fe y la idea era como buscar a un chido expiatorio. Resulta María Jiménez que hacia el futuro en una denuncia que dice, report facts o testimonio y frase de posis, ahora aparecen dos testimonios. Ellos narran cómo fue el montaje y según esa versión dicen que a mí me escogieron dentro de varios álbumes de funcionarios de la Fiscalía, de miembros en las hojas de vía. Escogieron mi foto y yo fui el que llené el perfil desafortunadamente. Afirman que a cada testigo le pasaron las fotografías para que se grabara mi físico. Inclusive también recibieron dinero. Pero según lo que han sido recién, dice que 20 millones de pesos de la época. Entonces ahí fue donde se empezó a fraguar el montaje en mi contra, con 12 siglos. Porque en el proceso en ningún momento se aportó una prueba material, una huella digital, una hermanada. Fui condenado únicamente con testimonios falsos. No es que hice nada más. Pero hace que son testimonios faltos, usted primero fue condenado por cuenta de cuántos testimonios. Dos testimonios de quién. Resulta que más adelante, eran bajo reserva, más adelante tuvieron que levantarse la reserva. No enteramos que una de las... Cuando estaba abajo, esta justicia sin rostro donde usted no podía... Ustedes no tenían derecho a alegar nada. Ustedes... Nada. Contra el drogar testigo, nada, nada. Yo era un virus, inclusive era una voz hasta tenebrosa, era una voz como de espanto. Entonces uno ya, con el simple hecho, ya como que uno lo traumatizaba. Entonces, ¿cuáles fueron sus dos testigos contra usted? Bueno, de los dos testigos que empezaron para la Parsa, una señora de nombre de Ura Sergui Barajardo. Y pues investigó la señora de... Era funcionaria, no es y todavía estará trabajando con el ejército nacional. Ya. El otro testigo es un señor de nombre de Germán Ramírez, que ese señor más adelante en la investigación que le comenté se retractó. Él dijo que en ningún momento me había señalado que la Fiscalía lo estaba presionando para que declarara. Y en ese momento dijo, no, yo en ningún momento señalase al señor Gustavo Sastoque. Pero lo extraño, María Jimena, fue que en la investigación en la Fiscalía Regional sí me señaló. Entonces, no sé, si sería el verdadero Germán Ramírez o sería otro testigo. ¿Y lo señaló de qué? Y lo mismo la señora que trabajaba para el ejército, ¿de qué lo señalaron? De haber participado activamente en el operativo en esa tarde de un domingo contra Hernando Pizarro. Hernando Pizarro, sí, sí. Correcto. Pero ¿cómo fue en el operativo y que le disparó a Hernando y que fue el que lo mató? Yo fui el que saqué un arma. Yo nunca me había matado, ni siquiera un ratón. Que saqué un arma, una pistola y que agarra al señor Pizarro y le disparé cinco tiros en la cabeza. Y que ella vio muy perfectamente todo, el color de los sirios de los ojos, el material del vestido, la estatura mía. Y que ella pudo ver todo perfectamente porque estaba el poste alumbrado enfrente de la casa donde estaba la ventana de ella y el vehículo donde estaban los asesinos de Pizarro. Se hizo un estudio topográfico y el poste más cercano se encontraba a ocho metros de distancia en donde corrieron los hechos. Y ahí es donde yo veo la mala fe. Cuadraron el poste, cuadraron a la testigo. Y que la testigo, si me notan, ver el color de los sirios de los ojos de una persona, ver el material del vestido. O sea, es algo que ni en las películas se ve. Ahora lo que le digo, María Jimena, hablan de cuatro de los asesinos porque yo solo estoy ahí. O sea, se ve la mala fe y me estáñanamente en mi contra. El otro testigo es un señor Germán Ramírez, que ya le comenté que más adelante se retractó. Ese señor era... ¿Qué hacía él? Un señor que supuestamente tenía un puesto de guerra por ahí cerca donde ocurrieron los hechos. Entonces, que supuestamente después de asesinar a Pizarro, pasaron en un vehículo y a la misma versión del vestido. El color de los sirios de los ojos, el material del vestido, la estatura del tipo. ¿Cómo era una estatura de un tipo estando sentado en un carro? O sea, es un testimonio muy fantasioso, muy sin sentido.